Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy nos vamos al lanzamiento del Huawei P Smart Un nuevo smartphone de la familia P de Huawei Vamos a darle un vistazo Aquí Arturo del futuro Ya he regresado al evento Pero quería comentarles un poco sobre estas escenas Todo el evento se desarrolló en el Cook Club Acá en Miraflores La idea me pareció bastante entretenida Porque nosotros mismos teníamos que prepararnos el desayuno Antes de ver el teléfono Vamos a ver escenas del desayuno Vamos a hacer un cubito a base de piña Cominata, jugo de manzana, apio Cominata, jugo de manzana, apio Todavía estoy lleno del desayuno Almuerzo del día de hoy Pero estuvo muy divertido, diferente, entretenido Es hora de ver al equipo Vamos a darle un vistazo Ya tengo el teléfono conmigo Como pueden ver Todavía no lo he probado mucho Recién estoy configurándolo con mis cuentas Pero como primera impresión me gusta bastante Se siente súper cómodo Como es 18 entre 9 y una pantalla de 5.65 Es bastante cómodo de utilizarlo con una sola mano El color azul está muy bonito No he probado la cámara aún Pero todo esto va a venir en la reseña Estas son mis primeras impresiones del teléfono Lo genial que viene con Android Oreo Así que estén atentos al canal No se olviden de darle like al video Si les ha gustado De suscribirse al canal Para ver más videos de eventos Más videos de reseñas Más videos de tips Y ya nos estamos viendo muy próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!